hola 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 bienvenido de nuevo soy Sokran y este os traigo hoy un video informativo sobre el canal como sabréis en mi canal de juegos tengo una nueva sección que hicimos sobre música gratis sin copyright vale esta sección la voy a pasar directamente a este canal que he hecho nuevo vale este es el segundo canal mío y va a ser solamente enteramente para música sin copyright vale para que podáis usarla para vuestros vídeos para vuestros remplays para vuestros tutoriales para lo que os de la gana como si queréis simplemente escuchar la buena música es totalmente gratuito y en los enlaces os pondré en la descarga vale el link de descarga sin ningún problema podéis usar los que no tienen ningún problema como veis no tienen ningún enganche no salta nada de copyright ni nada vale para que lo veáis bien clarito que no miento bueno pues simplemente era eso simplemente es un video informativo sobre el canal vale para que veáis que ahora mismo tenemos dos canales activos tanto el de xxocram vale que es éste donde subo los juegos gratuitos y los gameplays y demás como veis y el de xxocram no copyright music es solamente de música muchos tipos con música variada en principio voy a subir música electrónica para los vídeos de youtube bueno pues simplemente dar las gracias a todos por estar suscritos a mi canal y si os gusta la música y tal suscribiros al segundo canal y estaréis informados de cada vez que subo un video gratuito de música sin copyright bueno pues simplemente dar las gracias y nos vemos en el siguiente video bueno chicos esto es todo por hoy en este tutorial espero que os haya gustado y os iba a ayudar venga hasta luego y chao chao chau